Oh, yo soy el que estuve muerto y vivo otra vez, vivo por los siglos de los siglos, yo tengo las llaves de ambos, de la muerte y del Hades, él es la fuente de vida, oh, él es el eterno, el único fundamento, el único camino, la única verdad, la única luz, el único fundamento, la única eterna felicidad, la única verdadera realización perfecta, la única traslación, él es todo en todo, correcto. En esta Biblia nosotros tenemos estas promesas benditas, ¿cómo pudiéramos alguna vez? ¿A quién pudiéramos ir? Díganme qué farmacia, díganme qué lugar, díganme a qué logia ustedes se pudieran unir, díganme a qué iglesia ustedes se pudieran unir, díganme alguna cosa que les daría estas cosas a ustedes, entonces, ¿a quién nos volveríamos? ¿A quién iríamos? El único motivo para vivir, eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación Mi único amor, eres tú Señor Y por siempre te alabaré Tú eres todo, poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Eres todo, poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Que si nosotros fuéramos, quisiéramos encontrar vida eterna, ahora yo no estoy diciendo que no vayan a la farmacia, yo no estoy diciendo que no vayan a la iglesia, esas cosas están allí para que ustedes las hagan, pero estén seguros que ustedes tengan el, tengan su fundamento correcto, empiecen correctamente, reciban primero a Jesús La única razón de mi adoración, eres tú mi Jesús El único motivo para vivir, eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación Mi único amor, eres tú Señor Y por siempre te alabaré Tú eres todo, poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Eres todo, poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Reciba primero a Jesús